Este no era el plan. Los mecenas me habían dado vacaciones el 20, pero no iban a ser vacaciones de verdad porque estaría preparando el vídeo de hoy. Aún me quedaban muchos títulos por jugar, así que el plan era hacer una maratón, tener el vídeo sobre el 22 y luego disfrutar de las vacaciones. Pero poco a poco me fui quemando, y cuando llegué a Hollow Knight una parte de mí estaba harta porque quería terminar este juego para ver si entraba en el top y otra estaba disfrutando del viaje y quería jugarlo tranquilamente. Me puse a escribir el top, pero vi que tenía asociados recuerdos de presión o haber hecho malos vídeos con algunos de estos títulos y sentía que no iba a ser plenamente sincero. La lista no me convencía y no podía añadir más obras porque la presión de tener que jugarlas en un plazo no me dejaría disfrutar. Muchos me habéis dicho que en estos meses he estado más amargo. Quizá haya sido así, pero por mucho que quiera ser un crítico exigente, me niego a ceder ante la amargura. Así que no lo voy a hacer. El top de un año sirve para celebrar las grandes obras y experiencias de un medio. Tiene que mostrar amor y pasión. Así que no voy a ser categórico y decir quién está por encima de qué. En su lugar voy a hablar de esas sensaciones. Así que repasemos la grandeza de los videojuegos de 2017. Quiero empezar con los detalles porque hacía tiempo que un nuevo mundo no me atraía como me ha atraído el de Pyre. Tampoco me extraña porque estos son los mismos de Bastion y Transistor. Y si algo se les da bien a Supergiant Games es crear universos. Ese halo de misterio, la estética. Y luego tienen a Darren Kord, que a mi parecer es de los mejores compositores de toda la industria. Pyre me ha hecho recordar lo que significa el género de la fantasía. Es un mundo nuevo con reglas únicas y criaturas maravillosas. Me recuerda el trabajo que hacen los creadores de Saga, que nunca sabes qué te vas a encontrar a continuación, y cada nueva especie busca sorprenderte y actuar como una chispa que encienda tu imaginación en vez de algo regido por las leyes naturales. Es curioso porque lamento que el mapa y el planteamiento de esta aventura no me permitan ver en detalle cómo es este universo, pero al mismo tiempo eso contribuye a su ambiente. Que no te montan el puzzle y dejan que fantasees. A pesar de que Pyre pase por los mismos problemas que sus antecesores, que es un poco repetitivo, me encuentro volviendo a su banda sonora e imaginando sus noches y su mundo. Y ha conseguido que sienta a cada personaje como un individuo y no solo una herramienta para mi equipo. Horizon Zero Dawn, el paquete, no me ha enamorado precisamente. Y es uno de tantos juegos que he dejado a medias porque veía que su historia no me iba a convencer. Pero me gusta mucho la idea que hay detrás de su sistema de combate. Lo esperado sería que te las dieses de guay contra estos dinosaurios cibertrónicos. Pero alguien en Guerrilla Games comprendió que luchar contra una feroz máquina utilizando un palo con una cuerda atada a sus extremos debe costar un poco. Así que cuando Aloy está en la espesura, rodeada de máquinas, pastando, realmente sientes que eres un cazador. Porque tienes que ser más inteligente que tu presa. Tu cuerpo es frágil y las peleas te obligan a pensar a medio y largo plazo, en tus recursos y el entorno. Hay que medir tus posibilidades y utilizar la cabeza antes que los puños. Entre tanta hostia fácil, me gusta ver un videojuego que sepa aprovechar su mundo para llevar sus mecánicas a un sitio interesante. Pasas a jugar a la defensiva y casi terminas respetando esta naturaleza artificial. Y eso lo considero refrescante. Y si menciono buenos usos de las mecánicas, tengo que mencionar este juego. La manera en que What Remains of Edith Finns crea escenas donde los controles básicos de un First Person Explorer cobran nueva vida, me parece de esas innovaciones tan bien ejecutadas que hasta cuesta verlas. Estamos hablando no solo de que sepa llevarte donde quiera sin tener que enseñarte nuevas reglas, sino de uno de los niveles más creativos a nivel mecánico que se ha visto en mucho tiempo. Edith Finns es un recordatorio de que el First Person Explorer aún es joven y aún queda mucho camino por delante. Muchas posibilidades que no se han explotado para hacer videojuegos puramente narrativos, accesibles pero con mecánicas que involucran al jugador. Y puesto que parte de su encanto reside en la sorpresa de que vendrá a continuación, creo que es mejor pasar página. Rain World no me ha convencido. Al contrario, me ha frustrado, me he bloqueado con él, lo he abandonado de mal humor. Pero siento un profundo respeto hacia todo lo que intenta. De vez en cuando saco a coladero obras como Civele o Liv Oma, y eso es porque aunque no me parezca que sean juegos excelentes, me alegra vivir en una época donde estas producciones existen. Rain World es un título que lleva su compromiso a unos niveles que asustarían a la mayoría de desarrolladores. Los chascos y la mala suerte son una parte integral de su experiencia, porque esta es una obra sobre el ciclo de la vida, ser cazador y al mismo tiempo presa. Te pone en la piel de uno de tantos animales que habrás visto alguna vez en un documental de National Geographic, y cuando mueres y lo pierdes todo, comprendes algo. La naturaleza no tiene piedad y Rain World no tiene miedo en mostrarlo con fidelidad absoluta. Si hay algo que admiro, es la dedicación, la intencionalidad, y espero que en el futuro sus creadores saquen una nueva obra y que me bloquee igual y acabe tirando el mando contra la pared. Porque esa injusticia es una parte del juego, y uno tiene tan pocas ocasiones de encontrarse con un título que realmente haga eso. Tampoco es habitual, o al menos es menos habitual de lo que me gustaría, que me encuentre con algo como subsurface circular. Este juego es de Mike Bissell, el tipo que hizo Thomas Was Alone, y de nuevo, no me terminaría de convencer, pero encontrarme con una obra de semejante carga política y tan distinta a lo que acostumbramos a ver y que pueda tratarlo con normalidad en vez de tener que elevarlo como una excepción, habla muy bien de la salud del videojuego actual. Es un título breve, que no dura más de lo necesario y sabe a lo que va, y abre la puerta a que Mike Bissell cree más obras del estilo. Pequeños bocados con mucho sabor mientras prepara su siguiente gran proyecto. Me gustaría ver a más autores soltarse un poco la melena para lanzar algún título más pequeño, y aunque sé que, por ejemplo, Notch ha participado varias veces en la Ludum Dare, estamos hablando de una producción comercial, y allanar el terreno para que esto se normalice no me podría parecer una mejor idea. Pero por mucho que aprecie toda esa experimentación, sé que el videojuego también es un producto de entretenimiento. Y me parece maravilloso el cómo Nintendo se ha esforzado por reclamar esa esencia con Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. A pesar de mi opinión, y no cambiaría una coma de lo que he dicho, disfruto viendo cómo Donkey explora los límites del salto en Super Mario Odyssey, o la manera en que la gente crea situaciones únicas en Breath of the Wild, y entiendo que ambos títulos encarnan lo que para muchos representa el videojuego. Son una diversión inocente, un espacio de recreación para que cada uno lo haga suyo y pueda explorar a su manera. También me lo he pasado genial jugando al Flat Heroes, con su acercamiento tan directo y puro a la sensación de juego. Es una especie de Super Meat Boy minimalista que se juega deprisa y se disfruta sin esfuerzo. Lo probé cuando estaba en acceso anticipado y ahora es Gold. Así que espero que me haga pasar buenos momentos y, memes aparte, me lleve a esas situaciones límite y de reflejos sobrehumanos que ya he visto. Y PlayerUnknown's Battlegrounds, diréis lo que os parezca. Pero es un título más que entretenido con una de esas premisas que te hace preguntarte cómo es que a nadie se le había ocurrido hacer algo así antes. Pero es más que poner jugadores en su isla. Es cómo lo hace, qué ritmos favorece, las situaciones que crea. Imagino que lo trataré en el futuro con la evolución del shooter o un análisis, así que tampoco quiero adelantar mucho. Pero lo considero una muestra más de que aún no se ha inventado todo y siempre queda otro horizonte por explorar. Da igual el género. Es una invitación a toda la industria, a toda la gente, a replantearse qué hacen atractivas las fórmulas de los grandes éxitos. Y que la jugada les haya salido bien solo reafirma lo mucho que nos espera por descubrir. Supongamos que un gamberro se mete con vuestra chica. Podéis hacer esto. Sabéis, aunque Persona 5 no me parezca la gran obra que todos los demás dicen que es, ocurre algo. En uno de mis paseos por YouTube me encontré con este vídeo y había algo en él que me hipnotizaba. La manera en que todos los personajes bailaban felizmente. Y el tono de la canción, que será... Dios, no quiero traducir esa letra, pero es como que quieren soltarse el pelo y pasárselo bien. Y que alguien haya creado este vídeo para ver a esos personajes con los que ha disfrutado bailando. No sé, me parece bonito. Y me he encontrado más de una vez buscando Last Surprise para leer los comentarios y reírme con toda la gente que repite las frases de Morgana. Y he disfrutado con el shitpost, especialmente este vídeo. Porque siempre hay alguien que va a amar una obra. Y es bonito ver cómo otros toman lo que tanto aprecian y le dan ese giro para crear algo distinto o gracioso. Por supuesto, hay excepciones a todos. Me estoy desviando. Estos son detalles, fragmentos que he apreciado. Pero por encima de todos ellos, de todos los juegos que he disfrutado este año, hay tres que me parecen muy especiales. Uno de los motivos por los que hago este vídeo es porque me cuesta organizar mis pensamientos. Pero otro es que me parecería injusto poner alguno de estos videojuegos por encima del otro. Everything is going to be ok es una recopilación de viñetas sobre la depresión y la manera en que las redes sociales afectan a la imagen que tenemos de nosotros mismos y nuestras relaciones en la sociedad de la información. Y logró esbozarme una sonrisa durante un E3 que me había deprimido. Como un rayo de luz que mostraba un videojuego profundamente personal y tan suyo que le daba igual presentarse con una estética hipersaturada, cuca y amateur. Entiérrame mi amor, es un juego de móvil en el cual mantienes una conversación en tiempo real con una refugiada Siria que intenta llegar a Europa. Y me ha ayudado a comprender a una escala humana esta gran crisis de nuestra época. Me ha hecho sentir tensión, alegría, cariño y una tristeza sincera cuando finalmente ha terminado con un mensaje de voz. No puedo continuar. Tengo mucho frío. Lo peor es saber que este juego está basado en historias reales y quizá alguien haya tenido que escuchar esto. Night in the Woods es la historia sobre una chica que abandona la universidad para volver a su pueblo, un lugar arrasado por su pasado y cuya juventud tiene un futuro incierto. Y encierra en su estilo colorido y cartoon una historia triste y cercana. Tanto que incluso si no la he vivido, incluso si mis circunstancias son las opuestas a las de estos personajes, me ha traído a su terreno para que me pregunte qué clase de persona soy. Son tres videojuegos distintos y a la vez tan parecidos. Aquí hay una humanidad frágil y sincera, lejos de los viejos cánones. Utilizan el medio de maneras creativas para reflejar el mundo y su gente. No van a los gráficos. No buscan meter relleno ni efectismo. Son lo que son. Y así me parecen perfectos. Representan el futuro que deseo para este medio y lo que para mí hace que el videojuego merezca tanto la pena. Porque podemos enfrentarnos a nuestros miedos y nuestro peor lado y salir siendo mejores personas. Y podemos tener epifanías. Estos tres títulos son lo que necesitamos en el medio y en el mundo y espero ver muchos más como estos en el futuro, recordándome lo grande que es el videojuego y lo mucho más que puede crecer.